¿Qué es la matrícula escolar? En cuanto a la matrícula de educación superior, esta pasó de 668.109 en el año 1998 a 2.135.146 en lo actual, en las que se suman instituciones públicas y privadas. En materia de salud, el gobierno nacional ha logrado disminuir la tasa de mortalidad infantil a 13.7%, cuando en el año 1990 era de 21.4% por cada 1.000 nacidos vivos. Otro logro en materia social ha sido el incremento del número de pensionados, el cual pasó de 387.007 a 1.289.320, cifra bastante considerable en beneficio de la población. En cuanto a cultura, se refiere al gobierno bolivariano incrementado de 65.800 ejemplares de libros y otras publicaciones a 13.182.982 en tan solo 8 años, en su interés por instruir a los venezolanos. Otro logro de la revolución bolivariana es que el desempleo ha disminuido en 50% durante la gestión del presidente Chávez, al caer de 15.2 puntos a 7.41% para principios de 2009. El índice de desarrollo humano aumentó de 0.69% en el año 1998 a 0.84% en el año 2008, lo cual eleva a Venezuela a ser un país con rango de desarrollo humano alto, ubicado por encima de 118 países. Durante la gestión del gobierno bolivariano, el índice de pobreza extrema descendió considerablemente de 19.3% en 1997 a 7% en el 2008, mientras que los hogares pobres se redujo de 48.1% a 26%. Desde que se implementó el plan de siembra petrolera, la inversión de la empresa estatal se ha incrementado de 2.008 millones de dólares en el 2003 a 14.436 millones de dólares en el 2008. Cifras que revelan que a pesar de la crisis económica mundial, el gobierno revolucionario invierte gran parte del Producto Interno Bruto en mejorar la calidad de vida de los venezolanos.